AEROMUNDO. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Parisa, presidente del Partido Revolucionario Moderno, el brazo político del gobierno, nuestro ministro administrativo de la presidencia, pero además un líder del PRM que acompaña al presidente Luis Abinader a gobernar bien a todos los dominicanos de todos los colores. Licenciado José Ignacio Parisa, nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí en AEROMUNDO y nos gustaría iniciar esta conversación con lo que es lógico y normal que usted, el martes cumplimos dos años en el gobierno donde usted ha venido participando, acompañando al jefe del Estado con soluciones a grandes problemas de todos. ¿Qué diría usted? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por tenerme en AEROMUNDO. No me cansaré de felicitar este espacio, sobre todo por su constancia, su tenacidad, el seguimiento que ha dado históricamente a los problemas nacionales, la pluralidad que siempre ha existido y la capacidad que ha habido desde AEROMUNDO para poder externar las ideas que uno cree y poder construir ciudadanía desde aquí. Muchas gracias. Es un honor para mí poder, de vez en cuando, estar en AEROMUNDO. El honor de nosotros. Pues con mucho, lleno de mucho orgullo, culminamos el próximo martes dos años de gestión gubernamental. Y digo con orgullo porque no hay, sin dudas no hay, una mejor oportunidad, una mejor, no hay nada más honorable para cualquiera que desea ser servidor público, que el hecho de poder tener la experiencia que en estos dos años hemos podido impulsar desde la gestión gubernamental presidida por el presidente Abinader. Han sido dos años, dos años muy especiales, ponderados o matizados por una pandemia, nunca antes vista en los últimos 100 años de historia, sin una receta, un libreto que pudiera atender o guiar o poder planificar cómo atenderla, con una guerra que está subyacente en lejanas fronteras de República Dominicana, pero que por la connotación del mundo del día de hoy, un mundo cada vez más plano y más pequeño, entonces sus efectos son evidentemente de una singularidad que afecta a cada uno de los países del mundo, y más aún en una economía como la nuestra, que es una abierta. Frente a esas realidades ha tenido que gobernar el presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Y es para nosotros de satisfacción y llena de optimismo hacia el futuro el hecho de conocer los resultados que se han venido pudiendo acometer en estos dos años de gestión gubernamental. El primer año con un crecimiento económico paradigmático en la región, superior al 12% de crecimiento, y este año se pronostica también uno similar en materia de la diferenciación que hay con nuestros iguales de Latinoamérica y del mundo, con un crecimiento cercano al 6%. El hecho de que las grandes calificadoras de riesgo país, como Fitch y Standard & Poor's, durante dos años consecutivos hayan mantenido el riesgo país de República Dominicana, nuestra calificación, mientras los demás van hacia la baja, es también una muestra de credibilidad y de confianza en los mercados internacionales. Hemos tenido la capacidad de poder ser el país en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, que más rápido se ha podido recuperar de la crisis post-pandemia. De tal suerte que el día de hoy, mes tras mes, la República Dominicana viene venciendo sus propios récords de recepción de turistas por las diferentes terminales aéreas de República Dominicana. Y en materia de cruceros, nos estamos convirtiendo en el referente en todo el Caribe, en materia de una industria en pleno crecimiento. Por eso los hoteleros y el sector turismo reconocen al presidente Abinader por el apoyo que le dio desde el principio a esa inversión al sector turismo para recuperar de nuevo el turismo luego de la pandemia que nos llevó a cero. Usted no se puede imaginar lo importante que fue, lo creativo que fue, esa idea de colocar o dar a cada visitante que nos visitara durante la pandemia un seguro COVID gratuito. Esa fue una idea del presidente Abinader, hay que reconocerse a lo presidente Abinader. Sin embargo, fuimos el único país del mundo que le dimos garantía y seguridad sanitaria a todo el que nos visitara y gratuita, porque el costo quizás fuera importante el de la medida, pero mucho más grande fuera aquel de mantener nuestra industria turística, el 20% de nuestra economía cerrada. Pero también estos dos años, en media de esa crisis, en un país con grandes fragilidades institucionales y que en nuestros sistemas, por ejemplo el sanitario, muy frágiles el heredado, fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud por la oportuna atención a nuestra ciudadanía, con una de las letalidades por COVID más bajas del mundo, y con uno de los programas de vacunación mejores llevados. Al tiempo en que América Latina, en Sudamérica, habían escándalos porque las primeras vacunas que llegaron se las colocaron sus funcionarios y se las colocaron personas con niveles de privilegios conocidos en esos países, en República Dominicana no hubo un solo caso en el que se pudiera conocer, en el que no se le diera el trato adecuado, metodológicamente bien llevado, ponderado desde el primer día, poniendo en seguridad a los que atendían al COVID en primera línea y después a todo el resto del mundo, de acuerdo a edades y a condiciones de conmovilidad. Esos resultados, frente a otros que se vienen dando día tras día en la gestión gubernamental del presidente Abinader, nos colocan nosotros hoy como referentes en toda América Latina y la región. Industrias como las zonas francas, con un crecimiento nunca antes visto, cuando nuestros opositores hoy decían que el modelo de las zonas francas había fracasado y que era un tema del pasado y que los tigres asiáticos iban a ser de las plazas laborales que estaban en República Dominicana y lo abandonaron. Sin embargo, este año el crecimiento de las zonas francas es el mayor de toda la historia. De tal suerte que esas tendencias del near shoring o el friendship shoring que nos coloca por nuestras proximidades y amistad, relaciones con los Estados Unidos de forma muy próxima, hace que entonces el flujo de esas inversiones a instalarse en zonas francas sean mayores que nunca. Cada uno de los sectores de la economía dominicana, cada sector productivo nacional, sin lugar a equivocarme y casi con la capacidad de poder generalizar, he estado hoy en mejores circunstancias que las recibidas hace dos años cuando inició el gobierno del presidente Abinader. Licenciado José Ignacio Paliza, hablar de esta gestión de dos años de nosotros como gobierno que lo encabeza el presidente Luis Abinader, hay un factor extremadamente importante, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Haití, nuestra frontera, que se han dado acontecimientos de protección como nunca antes. ¿Cómo lo explicaría usted? Nosotros hemos vivido la República Dominicana a espalas, Haití. Tradicionalmente a espalas, Haití, como si no existiera Haití. Y como las leyes, como si las leyes de inmigración de República Dominicana tampoco nunca hubiesen sido aprobadas. Ese es un cambio también emblemático y bien establecido del presidente Abinader. Lo que se hace hoy en la frontera dominicana es también un proyecto casi para resaltar. Porque no solamente se levanta un muro perimetral inteligente a lo largo y ancho de los varios cientos de kilómetros de la frontera, desde Montecristi hasta Pedernales, sino que también se desarrolla económicamente la frontera. Porque la frontera vive gente, dominicanos y dominicanas, que necesitan de mejor oportunidad. Y el desarrollo del territorio tiene que ser integral, no solamente para las grandes ciudades, para Santo Domingo y Santiago, sino para cada dominicano y cada dominicana. Y hoy dos de los proyectos más emblemáticos de la República Dominicana, en esas sierras olvidadas del sur y la línea noroeste, están en proceso de ejecución. Pedernales y Manzanillo. De tal manera que hoy en Manzanillo ya, por ejemplo, tenemos un nuevo hotel de una cadena internacional establecida. Pero que también se han licitado 800 megas de electricidad para poder tener allí un centro estratégico, logístico, de producción de energía y de almacenamiento de combustible. Pero se producirá allá también astilleros, parques industriales, la recuperación del propio muelle y toda la red vial que atará o unirá Santiago con Manzanillo. Como por ejemplo, la ya en proceso de licitación, circunvalanción de Navarrete, que nos hará acortar en media hora la distancia entre ese centro urbano de la República Dominicana del Norte, Santiago, con Manzanillo. Pero de igual pasa en Pedernales. Se está viendo el levantamiento de la carretera, la ampliación de la carretera para ahora en Riquillo y de Riquillo a Pedernales. La planificación de un aeropuerto. Estamos a días de comenzar el proceso de licitación del primer hotel. En Cabo Rojo. 580 habitaciones hoteleras. Así es. Pero también se dio ya el primer picazo para un puerto de cruceros, donde habrá de recibir 700 mil pasajeros al año Pedernales, iniciando el año próximo. Son estos modelos o esfuerzos de desarrollo integral de la frontera que van más allá de una verja perimetral. Es el desarrollo inteligente e íntegro de toda la población de la frontera, de tal manera que podamos nosotros protegerla con trabajo, con desarrollo y con la mirada de todo el pueblo dominicano hacia allá. Señor ministro administrativo de la presidencia, no hay un solo municipio de la República y en las 32 provincias de la República Dominicana donde la mano del gobierno que preside el presidente Luis Sabinader no haya llegado buscando soluciones a problemas grandes económicos en medio de una crisis económica comercial mundial, en medio de las importaciones con aumento escandaloso de todo, en medio de un barril del petróleo volátil, aunque ahora está en baja. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Cómo lo explicaría? Es que ha habido un cambio de modelo. El presidente Sabinader no es el de salir los domingos, una hora, a un campito, brincar un charco y tirarse una foto para hacerla pública y utilizar una estructura mercadológica para hacer pensar que el presidente es un hombre cercano. Ese es un hombre que en siete u ocho oportunidades a la semana, en dos o tres recorridos, todas las semanas en diferentes partes de la geografía nacional, desarrolla una agenda de días que acumula en cualquiera de esos desplazamientos diez o quince encuentros particulares. Es un presidente que está atado al desarrollo y a la planificación, a pensar el país de una forma como uno solo, de tal manera que ha visitado todas las provincias del país, casi todos los municipios del país, que ha llevado soluciones a cada uno de ellos, que ha planificado cómo poder desarrollarlo buscando las oportunidades y la competitividad competitividad que tiene cada espacio del territorio y la particularidad que tiene frente a otras áreas del propio territorio y de su desarrollo. Y es un hombre que tiene un contacto directo, persistente y permanente con la población en sentido general. Podemos tomar el ejemplo de cualquier semana y usted tendrá un presidente en el territorio día a día trabajando como un arquitecto más los planes, los proyectos y llevándolo a cabo de forma minuciosa en cada parte del territorio nacional. Es un hombre que ve desde la gran política, desde las grandes problemáticas nacionales, desde los planes macro, así como también el detalle. En donde no hay un ciudadano que no importe, ni hay un sector, por más pequeño que sea, que no tenga que ser debidamente atendido, pensado y escuchado. Desde las juntas de vecinos, en todo el territorio nacional, hasta el gran empresariado de la República Dominicana. José Ignacio Paliza, usted y yo nos hemos pronunciado y antes de llegar al poder, luchamos contra la corrupción pública y privada de los 20 años del PLD, o Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, la del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández o la de Danilo Medina Sánchez. Hoy, a dos años de haber llegado al poder, un presidente dijo, como Luis Abinader, cumpliendo con su palabra, Ministerio Público Independiente y nombró a la magistrada Miriam Germán. Pero decía en campaña, no al narcotráfico, no a la corrupción, no a las mafias. Hoy, lo comprobamos. Resultados de todo tipo. ¿Cómo lo diría usted? En estos tiempos en que estamos viendo una serie de ciudadanos que fueron antes jefes militares al servicio de presidente o un ex procurador general de la República con más de 41 imputados de todo tipo por corrupción pública y privada. ¿Qué dice usted de esos ejemplos? Y hay muchos otros. Lo más importante, quizás, de su pregunta y de la respuesta que ha dado el presidente Abinader a ella es la coherencia que ha mantenido desde sus esfuerzos en campañas por hacer que un país le acompañara con la ejecución en el gobierno que ha llevado a ejecución. Con la transparencia. No hay nada más importante en un hombre y más en un líder político que su coherencia. Y el presidente Abinader lo ha demostrado. No solamente con impulsar la independencia del Ministerio Público, iniciando por la Procuraduría y respetando lo que en público dijo, mantener la objetividad en las relaciones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, sino que también lo ha venido impulsando en otras instituciones, órganos constitucionales que ha respetado. En República Dominicana ahí tenemos una Junta Central Electoral que no toma orden de un partido político que lo designó. Tenemos una Cámara de Cuentas con esas mismas consideraciones. una Defensoría del Pueblo que ha cambiado también en la forma de su comportamiento porque no tiene esas relaciones políticas que he descrito. Lo mismo ha pasado en unas altas cortes desde el Tribunal Superior Electoral hasta los jueces que ha tenido el presidente Abinader en la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura que designar. Es un esfuerzo por la institucionalidad. Prometimos independencia de esos órganos y el presidente lo ha cumplido. y eso ha ido cambiando la forma en que la sociedad dominicana percibe a sus instituciones a sus gobiernos y a su presidente. Entonces hay esperanza en que el robo al dinero de nuestros impuestos por 20 años de corrupción y que ya se van conociendo expedientes porque preparar un expediente penal que no sea fabricado que sea con prueba se toma tiempo ¿hay esperanza para ver resultados como lo quiere la sociedad dominicana en mayoría? También el presidente en esa conversación que he descrito y en su coherencia expresó una vez y lo ha mantenido de forma sistemática. Tiene amigos, tiene aliados, tiene cercanos, pero no tiene cómplices. En el gobierno dominicano actual aquel que cometa un error ya sea inducido, ya sea propiciado o ha sido como consecuencia de que en oportunidad somos humanos y cometemos errores pues tiene sus consecuencias y así lo ha ido demostrando el presidente Abinader a través de estos dos años de gestión gubernamental y tenemos que aplaudirlo. La sociedad dominicana ha pedido nuevas formas de hacer política, ha solicitado y ha trabajado para que tengamos un proceso de asentamiento de la política en sentido general. Nos tomará tiempo, tomará años poder cambiar la cultura no solamente en el sector público sino también en el sector privado, en la sociedad en sentido general y entonces transformando la cultura de los dominicanos, la percepción de cómo debemos de comportarnos, de cómo se obtienen tales o cuales servicios entonces tendremos un mejor país y eso usted puede tener la certeza de que el presidente Abinader en el desarrollo de su gestión y su paso por el gobierno tendrá siempre el mejor de los aliados para transformar la República Dominicana en ese sentido y tener un antes y un después. Licenciado José Ignacio Paliza, usted es el presidente de nuestro partido revolucionario moderno. El martes las cámaras van a ser constituidas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Ya sabemos que el licenciado Alfredo Pacheco y también Eduardo Estrella han sido escogidos para presidir el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, es una decisión que la dirección ejecutiva del partido hoy en los nuevos estatutos que nos hemos dado se le delega y la dirección del partido de forma unánime este pasado jueves pues ha decidido que los dos bufetes directivos de ambas cámaras permanezcan por un año más de forma intacta. Entiéndase que los presidentes y secretarios permanezcan por un año más en el sentido de que la labor que se ha venido impulsando desde ambas cámaras ha estado a la altura de las circunstancias que hemos podido evacuar importantes leyes como la de dominio público la extinción de dominio perdón que ha sido una que estaba allí paralizada durante años y que será un instrumento importante para poder perseguir la corrupción y recuperar bienes sobre todo el vinculado al narcotráfico que es quizás la razón principal de esa propia ley hay que reconocerlo. ¿Y de la corrupción? Sí, evidentemente pero y también de otros procesos y de importantes leyes que han estado desarrollándose en el Congreso y que han sido aprobadas de una manera importante además un Congreso en ambas cámaras claro con sus elementos que las particularizan pero que escucha que trabaja que tiene alta rentabilidad desde el punto de vista de la cantidad de proyectos y leyes que a diferencia de las gestiones del pasado se han podido lograr y que demuestran una buena gestión en el desarrollo de la misma y nosotros por tanto le hemos dado una oportunidad más a esos compañeros y compañeras y aliados para que puedan presentarse por un año más. en el caso del Senado sí también hemos anunciado el compromiso de que en el año próximo exista la posibilidad de la alternancia o la alternabilidad para también poder permitir a otros dirigentes nuestros que puedan presentar sus aptitudes sus proyectos como presidente del Senado de la República José Ignacio Paliza usted anda juramentando por todo el país fortaleciendo al partido pero hay una queja si le llamamos queja yo creo que sí de perremeístas que quieren ir al gobierno a trabajar ¿cuál es el compromiso y lo que usted hace por nombrar los perremeístas en todo el país para que tengan ese derecho por el que lucharon y que llevaron junto con nosotros al presidente al inadero al poder? y que lo seguiría haciendo hasta el último día porque este gobierno es el gobierno del partido revolucionario moderno y el compromiso fundamental que tiene es la militancia del partido para poder cumplir con los programas proyectos planes que le presentamos al país es una responsabilidad primero del PRM pero no y fundamentalmente no porque lo que solicita un compañero es un empleo no es cierto es más que eso yo me identifico con aquel que reclama un espacio de participación porque no lo hace buscando algo para sí el trabajo político es muy sacrificado uno dedica mucho tiempo pone a veces los pocos recursos que tenemos sobre la mesa ponemos en riesgo lo más importante para nosotros como nuestras familias y cuando usted alcanza la meta en este caso llegar al poder usted quiere ser parte de algo importante usted quiere ser orgulloso esa mujer esos hijos decir que los años de sacrificio a un marido la pena y explicarle cada día cuando se apagan las luces de las oficinas y regresamos a nuestras casas que hicimos para cambiar el país como ayudamos a un ciudadano Guillermo Gómez que no conocíamos y que fue a buscar un servicio en cualquier institución pública en un momento terminado encontró a un ciudadano valeroso en este caso el PRM que le dio una mano a la altura de las circunstancias siendo transparente es la solicitud no es de un empleo es ser parte de una narrativa de un proceso y es una obligación de nosotros nombrar es evidente de darle esa oportunidad de participación José Ignacio un líder tú eres el presidente de nuestro partido revolucionario moderno todo el mundo sabe que Roberto Furcar uno de nuestros destacados líderes del PRM ya no es el ministro de educación sino ministro sin cartera ¿qué significado tiene eso para usted? ¿qué ha significado su comportamiento público cuando va a cámara de cuenta? ¿qué dice usted? Mira yo tengo una relación especial con Roberto porque debo admitir que en cada uno de mis procesos personales inclusive cuando presenté mi primera candidatura como presidente del partido siempre tuve Roberto a mi lado ha sido un hombre solidario con sus compañeros amigo dice lo que piensa y siempre da la cara hoy tiene nuevos roles es normal en los gobiernos que existan movimientos de diferentes naturalezas y él hoy tiene otras funciones que el presidente Abinader ha designado sobre él y que usted y el país comprenderá la dimensión de las mismas en los próximos días en la medida en la que se pongan en marcha Roberto es un hombre que en su comportamiento a la salida del Ministerio de Educación comprueba lo que es fuera a Cámara de Cuentas ha ido a las diferentes dependencias gubernamentales vinculadas al ejercicio propio de la formalidad y del comportamiento ético del Estado y ha dado la cara no conozco a un hombre sino a ese hombre sino de esa manera siempre a la altura de las circunstancias institucionalistas y dispuesto a que cualquiera que quiera conocer de su paso por la vida pública pueda hacerlo bueno hay otra pregunta obligada antes de finalizar con el presidente del PRM las mujeres y los jóvenes lo hemos visto usted también hasta alcardes que vienen donde nosotros muy jóvenes que diría usted bueno por cierto en el día de ayer sábado juramentamos a uno de los exponentes de la municipalidad más jóvenes del país y es un desarrollo que se viene dando todos los días al salir de este programa también haré lo propio en el este no voy a dar la primicia para esperar que el evento mismo se dé donde dos jóvenes de una pujante de marcación política del este también dan el paso el partido revolucionario moderno es el partido de las oportunidades de participación tanto de jóvenes como de mujeres porque lo hemos demostrado en el hecho de que la renovación de la política los principales actores jóvenes están hoy y de mujeres están hoy en el partido revolucionario moderno es una organización pensada hacia el futuro que no miramos para atrás ni que tampoco pensamos o vemos de esta estructura como una propia exclusiva de quien pueda dirigirlo en un momento determinado esta organización es del pueblo dominicano para el pueblo dominicano pertenece a sus sueños a sus proyectos a sus ilusiones y están dueños de este partido quien da un paso hoy hacia él y se juramenta a favor de sus principios y de sus ideas como quienes lo fundamos porque el futuro de la organización es mucho más importante que inclusive los siete años de recorrido que hemos tenido y la labor forjada y forzada que hemos desarrollado para haber llegado al poder el futuro del partido es bondadoso es virtuoso es optimista y requiere de toda sangre y energía de los mejores hombres y mujeres que estén dispuestos a venir a trabajar por los cambios que viene impulsando el presidente Abinader señor ministro administrativo de la presidencia y presidente de nuestro partido revolucionario moderno vamos a permitirte a que pueda despedirte de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación al concluir estos dos años de gestión gubernamental del presidente Abinader y del PRM primero quiero agradecer al pueblo dominicano que nos ha dado un apoyo formidable y que hemos podido lanzar este país hacia adelante y marcar ser referentes en diferentes espacios en el que nos ha tocado interactuar como consecuencia de la resiliencia y de la capacidad de trabajo de cada dominicano y dominicana decía los otros días en una participación que tuve en la cumbre de las Américas que desarrolló Concordia la Universidad de Miami en los Estados Unidos que la principal fuerza de la República Dominicana era su gente y el dominicano ha estado ahí a la altura de las circunstancias pero también tengo que agradecer a mi partido el PRM que ha demostrado madurez templanza que ha sido paciente en circunstancias y que no ha hecho otra cosa que defender a su presidente en todos los espacios y plataformas en el que ha podido y de igual manera celebrar el hecho de que tenemos un presidente diferente que escucha pero sobre todo que es y así yo lo defino una máquina de trabajo dedica casi 20 horas de trabajo diario no ha tomado un descanso de un solo día en dos años y tampoco creo le voy a confesar aquí que tampoco creo que lo haga los próximos dos años que vienen porque lo único que lo mueve es el trabajo es un presidente que quiere dejar un legado que quiere salir de la presidencia con la cabeza en alto sabiendo que cambió este país para siempre como un gran reformador de la república y estoy convencido de que al salir de su gestión gubernamental será recordado como el principal o el más importante de los presidentes modernos de la república dominicana José Ignacio Paliza apreciamos mucho tu presencia en Aeromundo que nosotros si la valoramos porque representa ese liderazgo joven que está llevando la presidencia del partido revolucionario moderno bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader a donde tiene que estar en crecimiento y también buscándole a nuestros compañeras y compañeros del PRM el trabajo que quieran porque esa es la obligación tuya como funcionario y de nosotros pidiéndolo públicamente para que así se complazcan a esos que trabajaron y lucharon junto a nosotros para llegar al poder además también te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el señor ministro administrativo de la presidencia y presidente del partido revolucionario moderno el licenciado José Ignacio Paliza y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente cumplimos dos años el próximo martes en el poder político bajo su presidencia hoy podemos decir aquí en esta tribuna el servicio de la democracia y de la libertad en esta tribuna que lucha permanentemente por el ejercicio de la decencia política que usted hace por la lucha contra la corrupción pública y privada que también usted hace y el gobierno y también nuestras instituciones para fortalecerla no hay cabida para la corrupción no la tolera dos años demostrándole al pueblo dominicano que está cumpliendo con su palabra cuando era el candidato que nosotros vendíamos ante la opinión pública y cuando digo vendíamos es decir ofertándoselo electoralmente decíamos que era el candidato ni corrupto ni ladrón y que no toleraría la corrupción ni el narcotráfico ni las mafias eso ha ocurrido en la república dominicana dos años en medio de recibir un país cerrado la pandemia una cosa grande que ni sabían los profesionales de la medicina cómo manejar la pandemia hasta que aprendimos hasta que usted patrocinó esa vacuna que ha sido la solución y el ejemplo y el reconocimiento internacional pero hay factores grandes que no lo hemos provocado ningún dominicano ni usted tampoco es decir la inflación esa inflación y esos aumentos de materia prima la volatilidad del petróleo y sus derivados lo que es otra cosa que ha sido un tormento grande la invasión de Rusia a Ucrania alterando todo el comercio todo el mundo comercial porque no lo único que hace es que ha afectado materia prima que produce Ucrania y ahora si Dios quiere va a continuar saliendo esa materia prima al mundo que también es sumamente importante para las importaciones de muchos países como el nuestro de todas maneras señor presidente usted ha enfrentado y enfrenta buscándole soluciones económicas a tantos desafíos económicos por esa invasión que afecta al mundo pero también aquí internamente usted aumentando la producción nacional ofreciendo y dando y apoyando la tasa cero a los productores nacionales para aumentar la producción de nuestros alimentos y lo que estamos logrando han habido transformaciones tan grandes que hoy cada vez más el pueblo dominicano está recibiendo el apoyo del gobierno con financiamiento con bonos y también cuando tiene que echar una medida hacia atrás no hay temor para hacerlo para reducir los sufrimientos del impacto que eso pudiera producir en otra palabra señor presidente dos años de resultados positivos no porque lo dice Guillermo Gómez sino porque cada dominicano en cada municipio en cada provincia del país puede comprobar que el dinero del presupuesto de la nación no se lo están robando se están invirtiendo en cada necesidad del pueblo dominicano y además cuánta tolerancia tiene usted para escuchar lo que no le gusta de nuestros contrarios políticos que parece que han olvidado que tienen pecados mortales grandes y que tienen que rendirnos cuenta a nuestro querido pueblo dominicano y atreverse a pedir perdón por esa fábrica de ladronazos de corruptos de multimillonarios sin explicación que ahora dicen que quieren volver con el corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández o de Danilo Medina Sánchez hoy aquí en Aeromundo lo felicitamos señor presidente por dos años gobernándonos bien y corrigiendo errores cuando tiene que corregirlo sin temor sino para darle satisfacción a nuestro querido pueblo dominicano muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luis Abinader busca alternativas de solución permanentemente en salud y en economía para mejorarnos la calidad de vida a todos muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo Aeromundo Aeromundo